Hace unos días subí un video sobre esto, sí, sobre cómo tener un pack super mega gigante de zombies en el cual cambiara la mayoría del mapa o casi en su totalidad para poder tener como esa estética, ese estilo de videojuego de zombies donde, qué sé yo, todo se ve lúgubre, todo se ve feo, horrible, destrozado, con carros por aquí y por allá todos quemados y bueno, resulta que al final logré mi cometido, pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando estuve haciéndolo? Pues que no podía instalar más de cierto número de mapas, estoy hablando de mapas Menyo y mapas Map Editor porque obviamente si tú metes un mapa que, qué sé yo, que sea un pack addon o algo así, pues no hay problema puedes meter los que te dé la gana en realidad, pero bueno, si eres muy nuevo por aquí, te comento el Map Editor es un mod en el cual tú puedes crear mapas e instalar los que ya existen esos mapas también los puedes sacar con Menyo, la cosa es que tanto Map Editor como Menyo tienen una limitación y es que sí, puedes crear todos los que te dé la gana el pequeño detalle está cuando los quieres cargar, ahí es donde viene la pesadilla yo en ese video de zombie estaba instala que instala mapas y yo dije, pues bueno, no hay problema, voy a poder instalar los que me dé la gana y no va a pasar nada pues mi sorpresa es que sí pasó, ya que cuando iba por el sexto mapa, más o menos, pues resulta que dejaban de aparecer sí, yo entraba al juego, empezaban a cargar y pues no aparecían y eso me empezó a calentar la cabeza porque yo no entendía cuál era el problema, no entendía por qué eso pasaba, no entendía, bueno, no entendía un coño al final luego me fui a la vieja confiable, o sea, YouTube, a ver si por algún lado había algo que me pudiera dar esa respuesta y mira que puse de todo, o sea, puse, ¿cómo puedo saltarme la limitación de los 6 mapas de Menyo? ¿cómo puedo saltarme la limitación de los 6 mapas de Map Editor? ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo hacer aquello? pues no encontraba nada y no había ninguna respuesta ahora, yo en la página de GTA V Mod había visto un mod, valga la redundancia y de eso hace mucho tiempo, el cual podía cambiar cualquier mapa que fuera de Menyo o de Map Editor directamente a un archivo DLC, o sea, te agarraba el mapa Map Editor o Menyo, que normalmente son archivos .xml y te los cambiaba a mapas .ymap, los cuales van metidos en una carpeta que es DLC o sea, puedo meter los que me dé la gana ahí y que carguen absolutamente todos sin ningún tipo de limitación la cosa es que al final no sabía cómo usarlo, así que me puse a probar, probar y probar hasta que supe cómo hacerlo, yo sé que quizás este vídeo no te sea de utilidad para ti que estás viéndolo en este momento, pero yo sé que a futuro a alguna persona le servirá ya que como digo, estuve buscando, buscando y no encontraba ninguna puta solución en esta mierda así que, vamos al escritorio ok, lo primero que vamos a necesitar es este archivo que se llama ME2YM el cual les dejaré el link aquí abajito en la descripción, van, lo descargan y bueno, lo ponen aquí en el escritorio o donde ustedes quieran ¿Qué contiene ese archivo? Bueno, ese archivo contiene un programa y una carpeta el programa lo que hará será convertir el archivo del mapa en un archivo que pueda ser convertido luego a YMAP y la carpeta, la cual tendremos que meter al GTA V con el Open IB servirá para que ese archivo que nosotros convertimos, pues ya se convierta totalmente a YMAP y bueno, por obvias razones también necesitaremos un mapa que nosotros queramos convertir en mi caso es este, que por cierto, bueno, viene a ser este que ven aquí que fue el que usé en el vídeo de Zombies ahora, ¿cómo harán ustedes para buscar los mapas? bueno, muy sencillo, se van aquí a la página de GTA V Mod, luego le dan aquí a mapas y en lo que estén aquí, pues fíjate que aquí dirá Map Editor o Menyo si ustedes le dan a Map Editor, bueno, les aparecerán los mapas que, bueno, que sean que hayan sido subidos a la página con esa extensión o sea, que sean Map Editor y si por ejemplo, bueno, qué sé yo, pones Menyo bueno, aquí se te mostrarán los que son Menyo y algo muy importante, así estos mapas sean Menyo o Map Editor tienen que haber sido creados únicamente con Map Editor porque hay unos que dicen Map Builder, así en el nombre como por ejemplo este, que si te metes bueno, fíjate que puede que lo diga por aquí fíjate que es Menyo, pero también usa Map Builder y hay veces que ni siquiera te lo dice en la descripción si eso de Map Builder no lo dice ni en la descripción ni en el título, ni en ningún lado pues te darás cuenta que cuando entres al juego el mapa no se cargará correctamente o sea, se cargarán unas cosas, otras sí, otras no y pues ya ahí sabrás que el mapa usa Map Builder así que no se descargue ninguno que tenga Map Builder ni en la descripción, ni en el título y bueno, como ya te digo, si no dice en la descripción ni en el título ni nada, pues cuando entres al juego te darás cuenta ok, vamos a comenzar, voy a cerrar esto por aquí ok, lo primero que vamos a hacer es pasar el archivo del mapa al programa, así que bueno, damos clic derecho en el programa extraemos aquí, que aparecerá esta carpetita ahora hacemos lo mismo con el mapa que viene a ser este, damos clic derecho extraemos aquí, luego esto lo ponemos al lado y bueno, ya tendremos el programa y el mapa bueno, descomprimido, ¿no? ok, vamos aquí a la carpetita del programa es lo primero que debemos hacer, vamos a abrir aquí bueno, aparecerá esta ventanita que ven aquí luego aquí vamos a File, luego Open ok, en lo que se abra, bueno, aquí estará la carpeta de nuestro mapa bueno, entramos a ella bueno, aquí el creador puso dos tanto Map Editor como Menyo yo voy a convertir primero Map Editor así que entramos bueno, aquí estarán todos los mapas y este es el archivo o bueno, estos son, ¿no? lo que pasa es que aquí hay varios archivos porque son varios mapas pero, por lo menos, fíjense en este esto es lo que necesitamos que el mapa sea documento.xml o sea, documento.xml y bueno, este es uno de los mapas así que, nada su mapa también se verá así o sea, cuando ustedes descarguen el mapa y lo abran puede ser así un documento.xml y ya, eso es todo ese es el mapa ok, damos clic en el mapa que queramos luego esto lo copiamos fíjense, este nombre lo vamos a copiar le damos aquí en Abrir y luego lo que vamos a hacer es darle en File de nuevo y exportamos yo lo voy a poner en el escritorio así que, bueno le doy aquí en Escritorio pegamos aquí el nombre fíjense el que copiamos anteriormente y le damos Guardar y fíjense que cuando le demos Guardar bueno, ya exportará el archivo hacia el escritorio pero ahora para que funcione el juego debemos pasarlo al Open IB con este paso adicional, ¿no? y aquí cerramos el programa luego cerramos esta carpetita y vamos a ir al Open IB vamos a abrirlo bueno, este Photo 5 de Windows esperamos en lo que se haya abierto lo ponemos para acá para la izquierda y bueno, vamos a agarrar y vamos a abrir aquí la carpeta del programita lo ponemos para acá ahora lo que vamos a hacer es darle aquí en modo edición le damos que sí luego vamos a Herramientas a C-Manager esto, bueno aquí le damos Instalar luego en Open 4.2 instalar le damos que sí y aquí cerramos ahora vamos a irnos aquí a la carpeta Mods entramos luego agarramos y le damos aquí a crear nueva carpeta aquí ponemos Update fíjense voy a poner Update allí le damos OK entramos a esa carpeta ahora creamos otra llamada X64 ponemos X64 allí le damos OK entramos a esa y vamos ahora a crear una última llamada DLC Packs así que bueno ponemos DLC Packs así le damos OK recuerden no equivocarse con los nombres ya que si no nada de esto les va a funcionar ok, vamos a entrar a DLC Packs y aquí lo que hacemos es pasar una carpeta bueno, vamos a entrar a Example esta carpetita que ven aquí que se llama Custom Map la van a pasar sencillamente para acá en lo que esa carpeta está allí vamos ahora a GTA V luego en Update vamos a entrar allí vamos a Update.rpf darle clic derecho copiar la carpeta de Mods esperamos en lo que se haya copiado vamos a Command luego Data y luego aquí en DLC List vamos a darle clic derecho editar aquí bueno yo lo voy a poner para acá vamos a bajar todo esto y vamos a copiar la última línea la última entrada que tengamos la copiamos nos posicionamos al final damos Enter y pegamos aquí en lo que eso esté pegado allí vamos a borrar esto que está después y antes de los Slash ok, borramos eso vamos aquí ahora a copiar este nombre le damos cambiar nombre copiamos eso de Custom Map y lo pegamos aquí y tú te preguntarás ¿esto para qué sirve? pues es para que el juego reconozca todos los mapas que meterás en esa carpeta de Custom Maps así que bueno vamos a darle guardar ya podemos cerrar aquí y vamos a poner esto por acá vamos a darle un clic aquí en el escritorio y ahora lo último que tenemos que hacer es muy sencillo y es pasar todos los mapas que nosotros hayamos pasado el programa hacia la carpeta Custom Maps así que para hacerlo sencillamente nos vamos a GTA V luego Carpeta Mods Update aquí X64 DLC Packs Custom Maps luego DLC luego X64 Levels GTA V City Maps y Custom Map por último aquí donde ustedes van a pasar todos los mapas que ustedes quieran que se carguen en el juego y que ojo ya hayan pasado el programa con anterioridad y hayan hecho lo que yo dije ya que si no obviamente esto no les funcionará y bueno aquí tengo ya mi mapa que pasamos por el programa y vamos a pasarlo ahora para acá y bueno ya con eso estará todo listo ahora digamos que tú quieres meter más mapas todavía solo abres el programa pasas el archivo .xml como hicimos al principio lo exportas y lo metes aquí así de sencillo y bueno ya luego de haberlo instalado pueden cerrar todo borrar todos los mapas y hasta el programa si quieren un agradecimiento muy especial a RG Brasilia Messi de Real Goat Kelvin DC Gallegol Angelito Mati FM8 Raúl Chávez García Wolf Beltrán y al amigo Sonic MX por hacerse miembros del canal y apoyar monetariamente la creación de contenido y bueno recuerda que tú también puedes ser parte de los miembros de este canal presionando el botón azulito ese que dice de unirse que está aquí al lado del botón suscribirse ahora sí pasamos con el saludo de esta semana que es para Cyrus Crack GT de verdad bro un millón de gracias por seguir este canal y bueno antes de que te vayas te recuerdo que tengo Discord así que si te quieres pasar por allí serás totalmente bienvenido y bueno si te gustó este video dale like comenta suscríbete comparte que la verdad me ayudarías un montón y bueno señores hasta el siguiente video chau 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 ¡Gracias!